Le diste tu número. ¡Ay, y te llamó! No, 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 pero me mandó un WhatsApp, ¿eh? Que es muy moderno. Mira, te lo voy a enseñar, de hecho. Porque me escribió esta mañana que estaba súper ploja en la cama y de repente... ¡Ay, tía, qué mono! Más mono. Dice... Hola, guapa, ¿qué tal? Para empezar, ya me deja claro lo que le parezco, ¿no? Dice... A lo mejor tendría que pasarme por el centro, así que oye, si da la casualidad, nos vemos. Beso guillo y carita sonriente. Ese tío no quiere nada serio contigo. Ah, no, y entonces ¿por qué me escribió? Pues porque quiere acostarse contigo. ¿Y tú qué sabrás? Mira, yo lo sé, porque los tíos hoy en día, mucho más, si se parecen a Andrés, Benencoso, no quieren comprometerse. Que digo yo que habrá de todo, ¿no? Que no, Vicky, hazme caso, que yo sé cómo funcionan los tíos. Bueno, tú no te preocupes, que ya verás cómo darás con la persona adecuada. Si esto de encontrar pareja al final es un poco como... Como lo de ir al superecológico a por galletitas de esperta. ¿Eh? Sí, que tú vas y ya se las ha llevado otra. Ya, por favor. Pero no pasa nada, no pasa nada, porque siempre nos quedan las de quinoa. Estoy loca, y encima me viene la regla hoy, de verdad. Mira, ¿qué vas a estar loca, cariño? Que no, no. Que todo eso que te pasa es por culpa de los estrógenos. ¿De qué? Sí, los estrógenos son las hormonas sexuales esas que producen los ovarios. Vamos, que a mí también me afectan un montón, ¿eh? Bueno, pues normal en el estado en el que estás. En el estado en el que estoy, como una vaca, ¿quieres decir? Claro. Sí, eso tú lo dices porque a ti no te aprietan las tetas ni te duelen la espalda. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Esto que está embarazada está súper sobrevalorado. Y no es tan bonito como lo pintan. Ah, no. Es un sitio que se llama... Espera, ¿eh? Vicky, ¿cómo se llama el sitio? Jódete. Tía, qué borde, jódete tú. No, es agua de té en francés o algo así. Ah, oh. Mira, estamos en un sitio que se llama oh de té. Por lo de los tés. Ay, sí, tía, es lo más. Pues nos encuentra súper fácil, me voy a encantar. Ahora la conocerás. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué va a venir? ¿Va a venir? Sí. Es que me llamó esta mañana, me preguntó si tenía planes, le dije que había quedado contigo y ¡pum! Se apuntó. Ah, ¡pum! ¿La apuntaste? ¿Se apuntó o la apuntaste tú? A ver, se apuntó. ¿Qué pasa? ¿Te molesta? Pues un poco sí, Diana, que habíamos quedado tú y yo para hablar de nuestras cosas. ¡A mí, guami! ¡Tú, tú, tú! ¡Ay, conito, conito! ¡Ay, por favor! Pero mírala qué redondita que está. Pero si ya casi no te pudo ni abrazar. Ya, como una pelota en cualquier momento me he hecho a rodar. Ay, qué no tonta, que estás guapísima. Ay, es que Diana me ha hablado muchísimo de ti. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ya me ha comentado que estás un poco depre y eso, ¿no? No, 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 no confundamos los términos. No está depre, no. Está debajo. No, no estoy debajo. Uy, pues de eso nada, ¿eh? Aquí bajones. ¡A uno! Yo me voy a ir a casa. ¿A casa? No, 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 eso nada. No, no, no te puedes ir ahora a casa, ahora que nos estamos empezando a conocer, ¿eh? Yo antes te he dicho que no quería bajones y tú ahora mismo estás de bajón. Así que mira, si te quieres ir a tu casa, ¡ala! Tira, vete, vete, por la puerta. Pero nosotras nos vamos contigo. ¿Conmigo? Sí, porque yo le prometí todo a Diana que hoy vamos a pasar un día divertido. Y es lo que vamos a hacer. Así que venga, déjate de rollos y prepárate para pasar la mejor noche de tu vida. Vamos a darlo todo. Bueno, bueno, el que le está dando todo es esto aquí dentro. Menuda marcha que lleva. Tía, venga, tía, por favor, muevese con el pestillo, que no se diga que esto es de tu época. Vicky, Vicky, ¿cuánto hace que lo dejaste con tu ex? ¿Y eso ahora qué viene? ¿Cuánto? Cinco meses, tres semanas y dos días. Bueno, aproximadamente. Ah, ¿y desde entonces nada? ¿Nada de qué? Pues nada de... Que aunque tú no lo creas, eso es súper importante para la estabilidad emocional. ¿El qué? Tampoco que va a ser el sexo. Ay, vosotros sois de esas parejas de misionero rápido y a dormir. O sois de esas parejas que se entregan a la causa y que empiezan con los preliminares. Que si el chupetito, el dedito... ¿Qué haces? ¿Pero qué estás haciendo? Pero, pero eso qué, pero... ¡Ay, la manguerita, eso! ¡Oh, pero mira, no pienso seguir hablando de mi vida sexual contigo! Habla de que estoy bloqueada sentimentalmente y eso. Ay, mira, Vicky, ya lo vas reconociendo, eso es un paso. ¿Que no puedo seguir pensando que el hombre de mi vida va a parecer así de la nada para casarse y tener hijos? Que oye, que también puedo estar sola, ¿sabes? Y soy joven. Bueno, joven, joven no. Tía, tía, le bailan los brazos ya. Eso ya baila. Dos, cantáis... ¡Fenomenal! Pero me vas a comparar a mí que he hecho tres musicales con esta que va cantando de iglesia en iglesia. Yo tengo un gozo en el alma. Dame gozo en el alma y en mis dedos. Bueno, bueno, bueno. Pues cada una en su estilo. ¿No? Open the door And you're leaving my heart And my heart will go on the door ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, papá! ¡Gracias!